Ya está con nosotros nuestra invitada, pero antes queremos, bienvenida, siempre Ana eres muy bienvenida, pero queremos saludar a la gente que nos va a través de Facebook, a Juan Pablo Soto Medina dice, Doreli te admiro, muchas bendiciones y éxito en sus proyectos, Doreli la artista plástica que vino hace un momento, también dice, falta una chica guapa ahí, dice la hermana de Aurora, también saludos a Robin Corona, dice saludos a Doreli, también saludos, felicidades a la súper buena maestra, dice Antonio Flores, a la maestra de ella, y también presentaciones a la maestra de ella, dice Cristóbal Flores, pues muchísimas gracias a ustedes que justamente el día de hoy están viendo la transmisión para saber más de este curso, pero ahora es momento de que Ana nos cuente sobre esta invitación que nos trae para estas fechas que vienen a la fiesta de Gela Getza, bueno Ana, cuéntanos también de tu marca, que hay detrás de una pieza de mochitos, ya vimos en algún momento una colección pequeña que nos trajiste, cuéntanos quiénes están detrás de cada uno de estos modelos. Hola, buenos días, pues en esta ocasión vengo como parte de ella, hasta no creía que era ella. Sí, otra vez, a ver, no, otra vez. Sí, también soy educada, dice. Además de mover la colita, digo, bueno, este, bueno, esta vez vengo como parte de ethno fashion, me manda Alex, y bueno, pues ethno fashion somos un grupo de diseñadores, artesanos, artistas alrededor de la moda y que en esta ocasión además también nos reunimos, esto me parece súper interesante, como de manera así monotemática, pues, ¿no? Que es una industria súper en crecimiento y que Alejandro está organizando de una manera, la verdad, estoy muy, muy, muy contenta con su trabajo. Y bueno, pues vamos a estar en la lóndiga del 15 al 30 de julio, perdón, en dos bloques, por eso es que me confundo, porque el primer bloque estamos del 15 al 22 y el segundo bloque está del 23 al 20. Es que son 40, ¿no? Somos, ajá, sí. ¿40 expositores? Sí, 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 sí. Entonces los dividieron en dos fechas, digamos, en dos semanas. Pero ahora tú traes algo nuevo también para la marca, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad es que esto siempre es como una de estas cosas, ahorita platicábamos así como de qué necesitas para que tu trabajo prospere, bueno, pues, la verdad es que una de las cosas que nosotras hemos identificado es que tenemos que mostrar productos nuevos de manera constante. Entonces, por eso es que en esta ocasión estamos presentando un vestido de lino con bordado de Jalapa de Díaz. Esta blusa es la primera que le compramos a la familia que nos está trabajando ahora, por eso es que me la puse hoy, porque es como, esto lo platicábamos hace rato así de los enlaces. Esto lo hicimos en el andador, le compramos la blusa a la familia y a partir de ahí hicimos el enlace. Fueron varios meses después que se comunicaron con nosotros y este... Porque no es tan fácil para los oposiciones. Exacto. Porque además, bueno, no sé si sepan, pero es una región muy compleja, además de que está como bastante distante de la de Guajara, es una región bastante, con unas circunstancias bastante complicadas. Entonces, este, fue hasta varios meses después que se pusieron en contacto con nosotros y fue así como empezamos a trabajar. Y pues todo ha sido, la verdad, como un acto de fe, desde ellos, desde nosotros y afortunadamente pues todo ha resultado muy lindo. Qué bueno. Estos vestidos que estamos mostrando ahorita son, este, como una segunda propuesta después de las primeras batitas que traje la vez pasada. Sí, 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 sí. Increíble. Sí, 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 sí. Es lino, que también es otra cosa que nos... O sea, el lino es una de las telas no las que estás proponiendo. Sí, porque en general trabajan sobre materiales muy, muy modestos. Entonces, bueno, es una de nuestras propuestas, ¿no? ¿El cinturón viene incluido o es parte? No, es, bueno, son de la collales, son una, o es otra colaboración con una amiga que conocí en otra feria, ella se llama Marce y su marca se llama La Rueca. Entonces, pues hicimos esta colaboración. Ah, bueno, ahí están viendo, por ejemplo, en las imágenes parte de lo que... Es tu mami que siempre está. Saludos. Estamos haciendo telas que seleccionan. Sí, este, exactamente. Es la que siempre trabaja. Es la que trabaja. Es la que en realidad... Ana viene aquí y la vas a contar. Relaciones públicas, la mamá trabaja. No, es un amor. Sí, sí, sí. La verdad es que, este, es una mujer, bueno, además de que es mi mamá, pero la verdad yo la admiro mucho porque sí es una mujer que se reinventa. Entonces, su trabajo sí había sido el de la costura, pero hace muchos años que cambió con estas entradas de nuevas tiendas y cosas así. Y, este, y ahora que yo tenía un espacio para poder comercializar cosas de este tipo, creativas... ¡Api Verde! Yo dije, qué besito, tal. Felicia, api Verde, tu yu, api Verde, querida madre, api Verde. Felicia, mi foto con la bebé aquí. Nosotros no tomo la foto porque tiene que... Tiene que haber la foto del recuerdo, de los cumpleaños. Hoy es cumpleaños de nuestra compañera Mariana. Aquí te agarramos de tu presentada. Ya estamos solicitando aquí. Me sorprendí mucho. También era de tu cumpleaños, ¿no? Lo compartimos, el festejo lo compartimos. Pero bueno, Ana, quisimos aprovechar el tiempo también para felicitarla a ella y es que, bueno, las cosas siempre en televisión son muy rápidas, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría también que pudieras dar tus redes sociales para que compartas con el público las fechas en las que vas a tener pasarela, porque vas a tener una participación, me parece, ¿no? Voy en la colectiva, en realidad. Todavía me pone muy nerviosa hacer una pasarela. A tú sola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues vamos a tener dentro de las actividades de Ethno Fashion, el jueves hay una cena a la que estamos convocando a gente que esté involucrada en la industria de la moda. Entonces, si alguien entre el público tiene esta intención o ya esta experiencia de trabajar en la industria de la moda en Oaxaca, pues están invitados cordialmente el jueves en la tarde, a partir de las 6 de la tarde, y el jueves, perdón, el viernes. ¿Viernes 14? Viernes 14. Perfecto. Y la feria de lleno a partir del 15. A partir del 15 hasta el 30, para que puedan ir a conocer el trabajo de Ana y de otros diseñadores que también van a estar. Que vayan al evento, que vayan al evento del Ethno Fashion. Sí, sí, sí. El evento está en la Alhóndiga Reforma, es Reforma 406. Empezamos a las 11 de la mañana, cerramos a las 9 de la noche, va a haber pasarelas, conferencias, talleres, está súper interesante todo. Y, pues, las mías son Muchitos, y en Instagram y en Twitter estoy como Muchitos de un bajo Oaxaca. Y en Facebook soy Muchitos, que tiene en la foto de perfil una manita azul. Y, bueno, el aplauso para Ana y también para Mariana, amiga, que le muerda. A ver, amiga. Gracias, tu buen día, producción. No, 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 ese no es de tu buen día. ¿Ah, no? Ese es de alguien que tú quieres mucho. Ah, gracias. Tú ya sabes quién es. Tú ya sabes quién es. Ahí está mi mordida. Una, dos, tres. Despacito y chiquita para que nos des a todos. Otra foto, otra, otra. ¿Por qué no tomé la foto? Ahí está. Sí, porque no te empujé. Otra foto. Ahí está. Bueno, pues, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños para Mariana. Mariana, esperamos que te la pases increíble el día de hoy. Gracias. Que en tu trabajo también te apapachen. Gracias, mi amor. Y te feliciten. Creo que hay otro regalo por ahí también. Para que lo hagan. Un oso gigante. Un novio, dicen tu novio con moño. Muchísimas gracias, Ana, también por acompañarnos hoy. Me lo debe. Hay muchas veces a ustedes. Sí, Ana, pues, muchas gracias. A ver, yo voy a pasar. ¿Lo vas a abrir? Sí, lo tienes que abrir tú, rapidísimo. A ver. Ay, está increíble la caja. No la muevas tanto. No sabemos qué hay adentro. A ver. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¿Ya vieron? Es la primera vez que alguien le manda el programa. Es la primera vez que algo me traen al programa. Bueno, pues, disfrutan mucho este día, Mariana. Está muy lindo. Disfrutan mucho este día. Gracias. Pues, nos vamos. Nos vemos mañana. Mañana ya está aburrada con nosotros. Gracias, Ana, por estar con nosotros también el día de hoy. Gracias a ustedes. Siempre algo nuevo en el programa. Así que, pues, muchas gracias. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Bye, bye. Bye. We fools around. We're breaking up. And I feel good, but still, I curse today. Alright. Be full around. Gracias por ver el video.